Bien, mire, mi nombre, me presento, mi nombre es Román Sosa Miñón, vengo de la región Costa Istmo, de la comunidad del Coyulo, en donde tengo un pequeño problema de un despojo de tierras. Un despojo se puede llamar, o también se puede llamar desplazamiento, en este caso. Estas tierras en mi comunidad, los fundadores de ese pueblo, en un momento dado adquirieron una propiedad privada, que nosotros, en esos momentos, nuestros padres, por ignorancia, por lo que quieras, por negligencia se podría decir, simplemente cuando compraron, nombraban puntos, o mojoneras, como nosotros lo conocemos. Podrían llamarse Cerro Caballo, Cerro Culebra, o sea, X, no sé, siempre decían puntos, nunca realmente hacían un lamentamiento topográfico para saber cuántas hectáreas de tierras no tenían. Ese es uno de los temas. En esa organización ellos se hicieron una sociedad agrícola ganadera del Coyul, denominada sociedad agrícola ganadera del Coyul. Al paso de los años, tuvimos una primera invasión. Nosotros colindamos con un pueblo que se llama Río Seco, y Río Seco tuvo una ampliación de ejido en ese momento, y nosotros colindamos, hacemos colindancia a la pequeña propiedad con el ejido de Río Seco, e invadió tierras en el Río Seco, y nos fuimos a un pleito legal. En 1990, ya para ese momento ya era yo ciudadano del pueblo, porque nosotros a los 18 años ejercemos nuestro poder como ciudadanos, en 1990 peleamos esas tierras con el ejido de Río Seco, y en 1993 salió un periódico oficial, que aquí lo tengo en esta parte. Ese periódico oficial sale, y sale como único dueño, la sociedad agrícola ganadera del Coyul. Esa fue la primera invasión. Río Seco reconoce nuestras tierras, y cada quien deslinda sus propiedades. Nosotros delimitamos las nuestras, y el ejido quedó aparte. Bueno, para el 2004, 2000, 2002, 2004, aparece una segunda sociedad, que se denomina Sociedad Agrícola del Coyul, con la denominación CUACS. Esta sociedad, es la segunda invasión que tenemos, esta sociedad confunde a las autoridades diciendo que el señor, nuestro apoderado legal que en ese momento ya es el señor Elio Robles Santiago, entra a su casa y roba los papeles del Coyul, haciéndose pasar como el Coyul, y nos denuncia, y nos demanda en el 2012. En el 2012, unos compañeros salen denunciados por la Sociedad Agrícola Ganadera del Coyul Wax, y salen absueltos de este despojo. Para el 2015, aquí la persona que estoy, yo soy Román, soy denunciado como despojo, junto con otros cuatro compañeros, por la Sociedad Agrícola Ganadera del Coyul Wax, también salgo absuelto, no comprueban sus papeles. Para 2019, vuelvo a ser denunciado como despojo, conjunto con otros 20 compañeros de la Sociedad Agrícola del Coyul. Pero ahora me denuncia el señor Rigoberto Cruz Cartas, que es el presidente de la Sociedad Agrícola Ganadera del Coyul Wax. Bien. Nos hace la denuncia, nos vinculan a proceso, y salemos absueltos, nuevamente. hay nombre, hay nombre de un licenciado el cual llevó el caso y pasa. Salimos absueltos, segunda ocasión. Para el 2021, volvemos a ser vinculados a proceso por el mismo caso, de despojo. Ahora somos 21 compañeros. Por el mismo predio, con el mismo abogado que nos había hecho el proceso, y con el mismo juez que nos dio la absolución. Es increíble. ¿Cómo puede ser juzgado tres veces por el mismo delito? Pero son muy inteligentes porque aquí vemos que hay vinculación con las autoridades. Simplemente cambiaron el predio Ayunta por el predio Alfaro. Pero el dueño ya no es Rigoberto Cruz Cartas ni la Sociedad Agrícola del Coyul, sino es Joel Ricardes López. Y nos hace una denuncia de despojo. Pero no nada más nos hace denuncia de despojo, sino nos hace denuncia de delincuencia organizada y secuestro. Bien. Para el 2022 salemos culpables del delito de despojo. Entre estas personas hay personas de la tercera edad que son dueños de esa sociedad que ellos compraron. Son viejitos de los 90, 95 años. Mi mamá que tiene 85 y no puede caminar. sabemos que está coludida la justicia aquí porque es increíble como hace rato le dije cómo es posible que a mí me hagan me cumplen tres veces el delito por este por el delito de despojo cuando en realidad no soy culpable. Los tipos de personas son estos tipos de estas personas tienen tres tipos de amandadadada. Uno sobornando, otro intimidando y el último puede ser la muerte que es lo que estamos esperando. Bueno, este señor primero nos sobornó, nos dijo que hiciéramos un trato con él, que él quería las 380 hectáreas de la playa y que nosotros agarráramos los 1.200 restantes que es el patrimonio total que tenemos nosotros como sociedad no le dijimos que no porque vamos a regalar tierras que son nuestras a un traficante no pudo por ahí, empezó la intimidación visitó de casa en casa a cada uno diciéndole que si no lo hacíamos iba a pasar algo más fuerte tampoco, también le dijimos que no paso al último el la la vinculación a proceso que nos hicieron o sea nos denuncian, salimos procesados, hoy tenemos hoy nos mandan, nos dictan una sentencia de 15 años de prisión a 16 compañeros, somos 21 en total pero absuelven a 5 y quedamos 16 adentro, pero aparte de 15 años de prisión nos obligan a indemnizar al señor Joel Ricartes López con 50 millones de pesos por atropellos a su propiedad quiero hacerles entender y quiero ser claridoso con esto que la cuyo visión la conllevantes de las autoridades aquí existe la fiscal Inés Virginia Cambrani Mujica que es de la delegación de Salina Cruz que está muy metida en este tema existe el juez Guillermo Martínez Martínez que es de control del distrito del Istmo de Tehuantepec y existen otras personas más quiero hacer esto porque el sistema judicial de nuestro país está podrido y sabemos que esto es así yo le decía a los viejitos que no se preocupen porque el despojo no ha ocurrido ni será el primero ni será el último esto ha existido desde que empezaron los ferrocarriles los puestos petroleros que había ciudadanos que no vendían sus tierras y que simplemente las desaparecían o los mataban es normal esto en México es normal el sistema es que los señores son de la tercera edad y ya están cansados y están cansados y ellos nos queda el último recurso matarnos hemos acudido ante el gobierno del estado pidiendo el apoyo hemos hecho acuerdos de minutos de acuerdo con delegaciones correspondientes para que lleve nuestro caso pero no nos han hecho caso hemos hablado hemos metido papeles a López Obrador a la licenciada Shane Bang pero tampoco nos hacen caso todo tiene un momento todo tiene todo va a llegar un momento en que la decisión de nosotros es tomar las armas es lo que estamos es el último recurso que tenemos para aquellos que me están viendo siempre he dicho yo y sostengo mi palabra de que no estoy no estoy en desacuerdo con la con la ampliación de la modernidad ¿no? pero también sean justo sean justo porque no desplacen no desplacen a las personas que están allá no desplacen